Álvaro Pastás, Director Técnico del Conjunto de Guerrero de Putumayo, que ha dejado una buena impresión en esta primera participación en los torneos de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. Profe, bienvenida a la información de Panorama Sport. Bueno, en primer lugar agradecerle la entrevista y felicitarlos por este evento que se dio aquí, este partido. De todas formas veníamos con la expectativa de sacar un buen resultado, lastimosamente no se nos dio, pero se demostró que en el Putumayo hay buen fútbol de salón. ¿Este es un despertar para el fútbol de salón en el departamento? Sí, señor, ese es un proyecto, se puede decir el primero que sale a flote para nivel nacional, más que todo que en esta liga Betley, el único equipo que ha salido y un proyecto que se ha realizado en base, y lo han hecho más que todos los jugadores. Hay un cuerpo técnico y hay unos padres de familia que hacen parte del comité organizador, que son los forjadores de este proyecto. ¿Han contado con el apoyo de la administración departamental? A ver, como en toda parte, si hay un apoyo, pues es un apoyo mínimo. Y usted sabe que estos viajes, estas movilizaciones de departamento a departamento son demasiado costosas, más que todo, y la lejanía. Por decir, nosotros salimos ayer a las 6 de la tarde, llegamos aquí a Ubaté, casi a las 10 de la mañana. En total casi de 15 horas, de 6 horas. Profe, ¿por qué hay que conocer Putumayo y especialmente Mocuá? No, pues es un departamento, y más que todo, muy ambiental. Y tiene unos puntos turísticos, por eso están unos sitios turísticos como el fin del mundo. Se llama así, un sitio muy conocido a nivel nacional, y que está en milas de declararlo como patrimonio. Qué bueno, qué chévere, qué interesante. Y más que todo Mocuá, que además de haber sufrido esa catástrofe, hace ya para 6 años, lo de la avalancha, lo de la cuestión torrencial, poco a poco ha ido surgiendo. ¿Cómo viene para Guerreros? Bueno, para Guerreros, para los muchachos, que sigue la motivación, decirle que este proyecto se alcanzó la expectativa, nadie creía en un comienzo, y llegamos a los cuartos de final, como se dice, y con buenos resultados. Hoy se perdió con un marcador mínimo de 2-1. Pero así es el microfútbol. ¿Y por el momento demostrando superioridad tanto de local como de visitante? Sí, señor, porque sea como sea, se demostró que la tenencia de balón fue nuestra. Y de ahí fue que, como todos, los errores se pagan. Bueno, profe, el mejor de los éxitos, feliz retorno a Mocuá. Bueno, muy amable a ustedes y feliz noche. Era el director técnico del conjunto Guerreros de Putumayo, Álvaro Pastás. En Panorama Sport, Panorama Sport, sencillamente, hacemos la diferencia. Con el patrocinio Uniformes Tusa, somos parte de tu equipo.